Música Bienvenidos a Picante TV, en el día de hoy nos encontramos en Brooklyn, donde se está llevando a cabo por cuarta ocasión la celebración del Arcángel San Rafael, una tradición de fe y amor traída desde Acatlán de Osorio para inculcar la idiosicracia a la nueva generación y exponerla en palestras internacionales a otros países que se suman a esta celebración. Hoy en día yo, Ingrid Paz, estaré reportando todo lo que sucede aquí y tras cámara y producción, Gilberto Paz. Música 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 Esta es la danza de Tecuanes Acatlán, que ya están listos aquí, vienen pues haciéndole la guardia a lo que es el Arcángel Rafael, que ya están listos aquí los muchachos. Música 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 judía. Bueno, están muy curiosos por saber qué es lo que pasa en esta celebración. ¡Vamos! ¡Uno! 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 ¡Gracias! 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 Vamos a entrar en esta fiesta como siempre en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amados hermanos y hermanas, jóvenes, niños, el Señor esté con ustedes. Entrando a la misa vamos a pedir al Señor que en esta fiesta encontremos pedón por nuestros pecados y los pecados de toda la humanidad. ¡Gracias! 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 Continuando con la celebración de la Arcagenza Rafael, estamos ahora con el grupo más importante que son los organizadores de este gran evento. ¿Qué diferencia vieron este año de los años anteriores? Hola, buenas tardes. La diferencia tenemos mucho más peregrinos, se anexaron más danzas de tecuanes y vemos que cada año se va haciendo mucho más grande, gracias a Dios. Esta es una actividad sin beneficio de lucro, es totalmente gratuita. ¿Cómo vienen los donativos? ¿Quiénes son? Para que aprovechen la oportunidad y den las gracias y para si alguien más quiere anexarse a ayudar, bienvenido sea. Bueno, buenas tardes. Sí, somos parte del comité de San Rafael Arcángel y toda esta fiesta se hace gracias a todos los donativos que tenemos, tanto en comida, como en bebida, como económica y gracias a todo el público, la fiesta es de todos, están invitados. Y pues, ¿qué les podemos decir? Que todos son bienvenidos y muchas, muchas gracias a todos, todos de alguna u otra manera que nos han apoyado. Muchísimas gracias, que Dios me los bendiga y si Dios lo permite, el año próximo estaremos en el mismo lugar. Bueno, esta actividad es una tradición de Acatlán y la han traído para acá, y no solamente para unir el barrio San Rafael, sino la comunidad completa de Acatlán. ¿Qué opinas de eso? Bueno, mira, es una tradición que empezó por 1890, que es el último registro que se tiene, entonces ya son más de 100 años. Una tradición que traemos desde Acatlán de Osorio para acá, no solo para San Rafael, sino para toda la Mixteca que se está haciendo, porque tenemos danzas de toda, de Aguetitla, de Chinantla, de Piazla, Acatlán, y una danza que es de San Juan Bautista, que no son acatecos, pero bailan nuestro estilo, y la verdad, gracias a todos, desde los que vienen, hasta los que nos apoyan con donaciones. Claro que sí. Bueno, yo me imagino que a todos ustedes, esta actividad lo transporta a su niñez, a esa bella tradición, y lo une más, y también se pasa a las nuevas generaciones. Sí, en lo personal, viene desde los abuelos, la mamá, el papá, todo poco a poco, y nosotros tratamos de inculcárselo a nuestros hijos, y primero dios nuestros hijos a nuestros nietos. Y vuelvo a lo mismo, cada día se hace más grande, y vamos a tratar de que los que no conocen a San Rafael, por medio de ustedes, por medio de las redes sociales, conozcan y vengan y vengan a San Rafael. Claro que sí, se unen de otros países, como yo. Y bueno, después de ustedes trabajar tanto, ¿qué satisfacción le queda ya haber culminado el evento, así con tanto éxito, para que ya hable? Bueno, pues, nos queda la satisfacción de que todos estamos trabajando, y por el mismo proyecto, y el mismo propósito, que es la celebración del Arcángel Rafael, de Acatlán de Osorio, y esperamos que este año, toda la gente nos apoyó, y siga apoyando para el próximo año, y estamos muy contentos. Bueno, de mi parte, yo lo felicito a todos ustedes, por este gran trabajo, por esta gran actividad, por seguir poniendo en alto la comunidad cateca, y sobre todo una tradición tan hermosa de fe y de religión, como mencioné al principio, le deseo muchísima suerte para los próximos años, y nosotros de Picante TV estaremos siempre apoyándolo. Muchísimas gracias. Quiero agradecer a mi primo Gilberto y a su esposa, que es usted, por venir desinteresadamente a apoyarnos. Gracias, Dios se los pague y se los bendiga. Gracias, gracias, gracias. Bueno, gracias a ustedes. ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Gracias! ¡Gracias!